Familiares de un hombre oriundo de Roldanillo lo buscan desesperadamente desde el pasado 7 de julio. Él es Edilson Muñoz Saavedra, fue visto por última vez en el municipio de Yotoco, el pasado 7 de julio. Desde allí se comunicó con uno de sus amigos, pero hasta hoy no se sabe nada de su paradero y nadie tiene razón alguna de él. Es natural de Roldanillo, tiene 40 años de edad, viste buzo blanco con rayas negras y rojas, pantaloneta y chaquetas deportivas de color negro. Llevaba tenis y un murral. Sus familiares manifiestan que desde hace algunos días presenta varios problemas emocionales. Por eso se pide que si alguien le ve o conoce su paradero, le brinden ayuda y se comuniquen a los teléfonos 312-202-2173, 301-314-0753, para cualquier información que se pueda brindar. ¡Gracias!